Los chicos del Grupo Quark nos explican qué es la presión y cómo la humanidad utiliza sus cualidades para mejorar la vida, la tecnología y la ciencia. ¡Veámoslo! ¿Qué es la presión? La mayoría de personas saben cómo se siente la presión. Puede que si te preguntaran qué es presión, responderás que es como cuando algo te apachurra. Y sí, pero no sólo eso. Todo el tiempo estamos bajo una gran presión. En términos técnicos, la presión se describe como la cantidad de fuerza que se aplica sobre un área determinada. Y hay varias formas de medirla. Las unidades de presión que se utilizan en el sistema internacional son los pascales, que representan una unidad de fuerza dividida por una unidad de área. Eso significa que dependiendo de si varía la fuerza o el área, la presión que se ejerce sobre el cuerpo variará. Podemos verlo en nuestro propio cuerpo. En este momento, ustedes están parados sobre las plantas de sus pies de esta forma. Al mismo tiempo, la gravedad los está empujando hacia abajo. La fuerza con la que la gravedad nos jala hace que estemos ejerciendo una presión con las plantas de nuestros pies sobre el suelo que pisamos. Ahora, traten de pararse de esta forma, sobre un solo pie. Al hacer eso, aumentaron la presión que ejerce uno de sus pies, ya que, aunque no aumentaron la forma, la fuerza con la que son jalados hacia abajo, sí redujeron el área donde se apoyaban. Podemos ver cómo utilizamos presiones altas y bajas en las cosas que hacemos, como al clavar un clavo. La punta del clavo es un área pequeñísima donde ejercemos la fuerza de quien esté martillando. Por lo tanto, resulta en una gran presión. Y lo mismo pueden verse en líquidos y en gases. En este momento, estamos experimentando la presión que ejerce la atmósfera. Uno no suele pensar en la enorme cantidad de gases que está sobre nuestras cabezas, pero estamos sometidos a una presión de 102.400 pascales. Y aunque no lo notamos, ya que nuestros cuerpos están adaptados para compensarlo gracias a la presión que ejerce nuestra sangre contra las paredes de nuestras venas, de esta forma, en el caso de los líquidos, lo que más viene a nuestra mente son los buzos. Como los que vemos en las pelis con trajes que parecieran de astronauta, ¿no? Esto es porque el agua es mucho más densa que el aire, lo que hace que sea difícil bucear a grandes profundidades. Para darles una idea, cada 10 metros de profundidad se añade otra atmósfera de presión. Hay más usos del comportamiento de líquidos cuando se les aplica presión. Los líquidos, de la misma forma que los sólidos, se comprimen muy poco cuando se les aplica presión. O sea que por mucho que se someta un líquido a una presión, éste no cambia su volumen de forma significativa a diferencia de los gases. Es por esto que decimos que los líquidos, al igual que los sólidos, son incomprensibles. Los seres humanos hemos ideado formas de aprovecharnos de la capacidad de los líquidos para no ser comprimidos. La más conocida podría ser el gato o el elevador hidráulico, cuyo propósito es facilitar la vida gracias a que nos ayudan a levantar cargas que son muy pesadas, por decir, un gato puede levantar autos que pesan toneladas, con relativamente poco esfuerzo. El gato hidráulico utiliza un principio muy importante de la hidráulica, el principio de Pascal, del cual se habla en la sala de hidráulica del Museo de Ciencias.